Ando escaso de dinero, yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un nombre rico, no gastaba en comprar a las flores Ahora tienes quien te pague, los caprichos que siempre has tenido Pero un día que no haiga plata, vas a hacer lo que hiciste conmigo Yo te quise, yo te amaba y ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer Y con esta crisis, me confio amor Tú te vendes, yo no compro, un cariño comprado no es bueno Pero el día que no hay dinero, ese amor se convierte en ajeno Y aunque fuera penitencia, vuelvo a dar por amor unos pesos Que me quieran, que me quieran Pero no que me cobre los besos Yo te quise, yo te amaba y ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer Lo bueno Cuidado Salud wid Gracias por ver el video.